Muy buenas y bienvenidos al Santiago Bernabéu partido contra el Español, partido muy importante. Me acuerdo el año pasado cuando jugamos contra el Español aquí en casa, que fue un partido vital porque en ese caso si ganábamos, ganábamos la liga. Así que hoy volvemos aquí a cruzarnos con el Español. Esperemos que hoy vaya bien la cosa. Así que venga, vamos a empezar el vídeo de reacción. Gracias. ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Más verde! ¡Gol! 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 ¡Siii! ¡Gol! Bueno, está todo listo para empezar el partido. Para empezar con el minuto de silencio. ¡Gol! 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 ¡Minuto 7! ¡Casi el segundo susto! Del español. Se la ha comido! ¡Gol! 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 ¡Minuto 7.30! ¡Hay infiltrados por aquí del español eh! ¡Madre mía! Nos han metido gol. minuto 7.35 no me jodas vaya error de camavinga la ha buscado en la espalda pero vamos a ver si metemos el empate hay que lanzarse ahí tira a Modric pobre Modric la ha tirado fatal las nubes madre mía la ha tirado aquí a la cercha de arriba cada partido vuelvo a estar a tu lado minuto Dani Jarque que grande es tiene un corazón en vez de cantar del Real Madrid está animando al minuto 18 minuto Dani Jarque minuto 20 casi en Real Madrid empate el partido vamos vamos Rodrigo vamos 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 que no tiraste tío revienta ahora estamos muy bien te va el tupe cross madre mía está súper cerca el 2-1 pero no vamos que buena que buena que buena vamos oh Melita suuuu corrupción a ver que lo están viendo o qué lo están revisando o no español 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 y lo digo y lo arranca la segunda parte contra terrible está terrible contra terrible que acaban nada bien defendido y está jugando muy bien militao vamos a ver mano la mano y la cabeza seguro en realidad y y y y y y ¡Aplausos! ¡Y el reponte, Mario Asensio! Que no para. Es una metrailleta. ¡Que no hay playa que le saque la chica! ¡Aplausos! ¡Que buena Asen! ¡Mira! ¡Cada venga! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Vaya falta! ¡Hombre! ¡Acaba bien Canina! ¡Pobrecito! ¡Los Soberinos! ¡Los Soberinos! ¡Los Soberinos! ¡Los Soberinos! ¡Antonio! ¡Rudy! ¡Rudy! Minuto 83, 2 a 1. Ya verás, en cualquier jugada aislada nos meten el empate. ¡Mira no! ¡Pobrecito! ¡Mira no! ¡Pobrecito! ¡Mira no! ¡No! ¡FDelinos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Lacho, vámonos! ¡Vamos! ¡Minuto 90! ¡Mete en Real Madrid! ¡Lacho! ¡No, no, no ha metido todavía! ¡Tres, uno! ¡Un minuto 92! ¡FIN DEL PARTIDO! ¡Ganamos! ¡Hay Liga o no hay Liga! Bueno, tres puntos súper importantes en la lucha al liderato. Vamos a ver qué hace el Barcelona mañana en San Mames, en Bilbao, ¿vale? Un partido muy difícil, ¿eh? Por cierto. Pero bueno, ya sabéis que este año, esta temporada, el Barça, pues, prácticamente como el caso Negreira. Así que, suscríbete también que no te paran más reacciones para seguir la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Y para más noticias en general, suscríbete y dale al like. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!